Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el regreso de Daniel Ricciardo se retrasa más de lo esperado porque, como él dice aquí, sería optimista pensar que llegará para Japón bueno, como sabemos, Christian Horner, el jefe de la estructura austriaca, confirmó que el australiano Daniel Ricciardo no estará para el Gran Premio de Singapur y que en Japón es muy optimista dejando así su regreso para el Gran Premio de Qatar y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en la reciente versión del Gran Premio de Países Bajos, o sea, el de Holanda, Daniel Ricciardo tuvo un fuerte accidente durante los entrenamientos libres 2 de ese evento que le provocó tener que pasar por el quirófano y estar una semana de baje bueno, sin embargo, a pesar del optimismo inicial, la marca Red Bull parece que el piloto australiano estará fuera más de lo esperado y bueno, como sabemos, el piloto oficial de Scudry Alfa Tauri rodaba los sintantes de los entrenamientos libres 2 del reciente Gran Premio de Sanborn con normalidad hasta que se encontró con un accidentado Oscar Piastri en la curva número 3 y bueno, como sabemos, Daniel no pudo evitar al coche del equipo McLaren, por lo que terminó colisionando contra el muro produciéndose un fuerte golpe en el volante que le provocó una fractura en las muñecas que notó desde el primer momento bueno, luego de pasar por el quirófano, quedó claro que no llegaría al Gran Premio de Italia no habiendo problema porque el día Luzon seguiría subiéndose a su coche Alfa Tauri AT04 en su lugar y bueno, las primeras impresiones desde el equipo misilado en Fansa era que si estuviese disponible para Singapur competencia que se va a disputar el próximo fin de semana entre los días 15 y 7 de septiembre y bueno, sin embargo, antes de que se compitiera en Monza ya comunicaron desde el escudo de Alfa Tauri que el estado de recuperación de Ricciardo parecía peor de lo esperado empezando a hacer duda para la fecha a que habían marcado su regreso y bueno, por ello fue el jefe del equipo Red Bull Racing, o sea, Christian Horner quien se pronunció acerca de esto confirmando que sería demasiado optimista pensar que el piloto australiano podría regresar para el Gran Premio de Japón y situando las expectativas actuales, sitúan el regreso del piloto para el Gran Premio de Qatar al volante del coche Alfa Tauri y bueno bueno, esto es lo que declaró en el reciente Gran Premio Monza el mismísimo Horner en Singapur no creo que haya ninguna posibilidad de que esté preparado y creo que sería optimista para Japón aún así, quiso ampliar el estado actual del piloto australiano confirmando que la recuperación va bien y que está comenzando la rehabilitación pero él no corre con su retorno pero el no correr con su retorno se debe a que no recaiga en una lesión más grave y bueno, pero creo que su recuperación va bien obviamente tiene inmovilizada la mano y ahora está en rehabilitación eso confirmó el mismísimo Christian y bueno, hemos visto con los pilotos de motos que los regresos apresurados a veces pueden ser peor así que creo que solo queremos asegurarnos de que vuelva completamente en forma no existirá problema con el puesto que Liam Lawson no existirá ningún problema con esto puesto que Liam Lawson continuará disponible sin entrar en conflicto con sus otros intereses competir en la última competencia del calendario de la Superfórmula de Japón hasta finales de octubre donde tendrá lugar las dos últimas competencias del calendario Suzuka curiosamente donde un mes antes va a correr la Fórmula 1 entre los días 27 y 29 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao